Un grupo de fans de Caliente junto a un numeroso público que abarrotó el restaurante Hooters del Doral vivió con gran intensidad la fiesta de apertura y el primer partido de la Copa del Mundo 2014 jugado en Sao Pablo y en el cual resultó victorioso Brasil sobre Croacia. Aproximadamente 300 personas, en su mayoría hinchas del equipo verde-amarillo, gritaron y celebraron con cada anotación que hizo su seleccionado uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial de Fútbol. Uno de los invitados de honor fue el brasileño Ricardo López, exjugador estrella del equipo profesional de fútbol fluminense en Brasil, actualmente entrenador del equipo Strikers y director de una academia de fútbol para niños en el sur de la Florida, quien con sus comentarios ayudó a los presentes a comprender y disfrutar mejor el partido. Asimismo, asistió a este evento la modelo y presentadora de televisión colombiana, Giorgi La Verde, quien al igual que López vistió la camiseta de Caliente. El gerente de Hooters, Justin Rivera, nacido en Nueva Jersey, de padres puertorriqueños y quien creció en Miami, explicó que el restaurante lleva 20 años funcionando en el Doral y a pesar de que es internacionalmente conocido por las guapas meseras que visten de manera sensual, este no es un lugar exclusivo para el público masculino, sino que es un restaurante para toda la familia, diseñado específicamente para disfrutar de eventos deportivos. En realidad, pocos restaurantes pueden darse el lujo de decir que cuentan con más de 30 grandes pantallas de televisión para ver eventos deportivos en una atmósfera que evoca muy bien la emoción de los estadios, ya sean de fútbol, básquetbol, béisbol, fútbol americano o cualquier deporte. Entre la comida que menciona Rivera se encuentran las sabrosas entradas, las famosas alitas de pollo que pueden ser naked o breaded, es decir, regulares o apanadas, las hay también sin hueso y picantes. Pero Hooters no es solo alitas, también hay hamburguesas muy auténticas, tentadores perros calientes para los chicos, sabrosos pescados y mariscos, ensaladas y hasta sopas. Y para beber, si bien la cerveza muy fría es una característica de la marca, el lugar cuenta con un bar completo. Es común que en Hooters las mesas se llenen, los asientos se ocupen en su totalidad y aún así muchas personas se sientan de maravilla, viendo los juegos de pie, adentro o afuera, con su cerveza en la mano, conversando con amigos y desconocidos, como si fueran todos una gran familia, unida por la alegría o la frustración de ver a sus equipos ganar o perder en la interminable y apasionante lucha del deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!